La verdad es que no hay enemas Ya estoy capaz Ya estoy capaz No se, estaba load, estaba sold, no se, habría que preguntarle Preguntarle que onda Se desapega y yo load, no, no tengo Sali de a 3 No ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, normalmente da más loot esto Acá es cerca del metro, eh, viene el loot El drop Terrible salado, Oscar A ver si no cae Yo caí antes No, no, está cayendo Está cayendo? Vamos, vamos Debe estar en el agua igual, pero vamos a buscarlo No olvidate, vamos, si la fariga no hay nadie Bajame a ella Vántale en el auto Vamos a buscar el campo ¿Y el auto? Arriba una motora ¿Viste bien la altura por donde cayó? Sí ¿Ves, eh? Era el buitre Buitre hijo de puta que... Ni nos pasó a buscar ¿Sabes como la vamos a cagar, Capo? Vamos a lootear Capo, vamos a buscar, vamos a lootear corrido Dale, dale Y vamos para allá, Capo, y le pinchamos un error del auto Ah Ah Grande cayó, boludo En el medio La concha es suave No lootees los galpones afuera ¿Acepta los galpones grandes de la izquierda de ustedes? Todo lo demás está looteado ¿Acepta dentro del edificio? Ah, el edificio no lo toqué El agua Enfite 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 Lle� Enfite C'estín Enfite Seguí Ya Enfite Enfite Compart Firmen Enfite La Unos ون Enfite 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 es un tiro? ah no, voy corriendo quiero quedarte acá abajo, no? si encontras una... chabón, no hay nada adentro le piso, no hay nada? nunca encontré una puta arma, boletado yo, están todos boludeces está un jeep yendo para allá que necesitabas verde? la bocata, para la rifle, si te sobra uno está viniendo para allá? lo voy pasando para allá, si por la ruta si, lo escucho si, lo escucho ya vi un buggy están en las piletas de la izquierda viene para acá, van a matar quien sí no, no, vení arriba no, ya me metí en el galpón, boludo está en el galpón está negro, un silo blanco está yendo uno para el dejo un grande están divididos están divididos ahí viene estoy por bajar hablame viene otro viene el galpón grande voy a poner tu no lo escucho yo lo veo yo lo veo afuera ahí lo viste, detrás de derecha ahí, ahí, a tu derecha verde, a tu derecha ahí, ahí, atrás del camión por ahí no, ahí está regalado esto acabó looteanme a mí, que tengo sniper casco level 3 y agarra la grossa o gropa como se llame es la mejor arma de el mejor rifle dejá la M4 esa y ahí tenés sniper M14 con silenciador pero con silenciador es un caño capo dame la M14, ¿dónde está capo? está tirada mi cuerpo mi cuerpo ¿cómo tirada? bueno capo está mi cuerpo vieja no soy un ¿la de eso soy para vos? jajaja 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 ¿Ticos? Yo tenía un montón en mi cuerpo, sabés que el menú... Sí, igual, de acuerdo No, ahí, ahí volá Acá dentro también hay 30 Acá También hay, es probable que cierra para ustedes, va a venir más gente Sí Igual ya hay autos afuera O sea ¿Dónde los autos, boludo? Tenés mira para ese Mini 14 ¿Yo? Sí Ah, bien Por 4 Eso con silenciador, un caño acá Sí, boludo Sí ¿De dónde los autos quedan ahí, boludo? Sí Agárrate una autos ahora Te voy a comprar Vamos al techo, boludo ¿Cambiamos el techo, chau? Claro Uy, este verde es un hijo de puta No, no, no le doy la licencia de conducir, pero ni loco No, no, el peor conductor del grupo, ya lo comprobamos Ah, güey, mira Qué cara duro, hijo de puta Te manejo bien No, es una anchota Bueno, es una anchota Escuchame, ¿tenés pil? Pil Sí, ¿necesitas algo, capo? No, no, no No, toma ¿Ven, capo? Toma Pero rápido Para qué, para cerrar? Uh-huh Collo Gracias. Gracias. ¿Y capo? A la dulce espera, capo. Cero actividad. Pero cerró para ustedes. Va a cerrar para ustedes atrás de todas las piedras. Cuando vean que vuelva a cerrar para ustedes, váyanse de una y campeen de ahí. Mirá que se les va a complicar. Va a empezar a caer gente. Sí, el tema es ver si sigue cerrando por acá. Gracias. Escucho moto Lejos La concha de la lora Tranquilo capo, y viene cerrando No estarán dando vuelta por coso Como para agarrarme por atrás Me mató la escalera capo Usó la tercera persona y miraba la escalera No estarán dando vuelta por coso Ya casi capo Ya casi Acercate al borde más verde Acercate más al borde De ahí ves la puerta ¿Ves la puerta? Ahí ves si entra o no Ah, mirá donde cerró Se van a tener que mover capos Busquen los jeeps y vayan Mirá que es fuerte esto Llegan tarde y se mueren Vamos costeando capo Toda el agua Jeep o buggy, que preferís capo El jeep es más seguro Uy, el que va atrás va regalado ¿Marcaron a dónde vamos? Uy, costeando todo el agua Ya empezamos, ¿viste? ¿Y quién si no mira el mapa? O sea, ya es directamente de una Tenía que hacer esto ¿La moto se ha quedado ahí? Yo, la traje Ahí tiene una lancha Ah, no sirve más No, no sirve más la lancha No, no, pero la gente lo me dio No, no, yo vine en esa lancha Ah La dejé estacionada Acá ya estamos en el punto, ¿eh? Mira eso ¿Viste? Está Mira todos los locos ¿Qué hay? Están en el agua, mira No, era una lancha, bro, por ahí Nah, no hay nadie en el agua No, no hay nadie en el agua ¿Tú te lo que acabó? No Tampoco me gustamos mucho Yo hay una banda Yo voy a la roca de diablo El tema va a ser cuando nosotros tenemos que salir de acá No, pero eso vamos a la roca de diablo Claro ¿Cuál capo? ¿Crees que sigamos costeando? Pero total va a cerrar cerca Deberían moverse ahora, antes de que llegue la gente Podemos ir nadando, si querés ¿Eh? ¿Puede ser que no sube? ¿Puede ser que no sube? ¿Puede ser que no sube? No, está perfecto acá Mirá para abajo O sea También ahí están, lo único, tengan cuidado la roca Vayan mirando porque generalmente siempre hay gente ahí Bueno capo, estamos muy bien acá Vamos a ver ¿Qué? No? No 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 te muestro, no te muestro, espera que se arroba. Cerró. Hijo de puta. Vamos a romper las casas. Ah, las casas creí? Hay gente allá, burdo. ¿Seguro que hay gente? 2.55, si lo veo corriendo. Se mete otra en la colina. Vamos. No queda otra, no? Si. Ay papito. ¿Te acuerdas de 2.55? Ajá. Es raro, no es justo, miren para acá. ¿Por qué no se ven por las rocas en vez de las casas? Pues no queda un minuto. Llegamos, burdo. Corre. El tema es que no te ven la de 2.55. Que cuando gustan la del 20.25. Ramos. ¿Por qué no elegamos? ¿La colina? No, no lo plante ¿Vamos? ¿A la colina? Dale ¿Estás dando tiro ahí? Sí, sí, vamos Allá hay un jeep en 255 y W Probate, eh Sí No, 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 no 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 La colina está Hay gente tirando el piso que en serio, ¿ves? ¿Le puede disparar? ¿Dónde? 300 y W Se va arrastrando Dale, le tengo que disparar ¿Dónde están? No 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 ¿Qué distancia, boludo? Te dije, 300 y W Pero, qué distancia, boludo, estoy mirando un salto ¿Y yo, boludo? Ahí en la colina, ¿no ves? Se está tirando No está pegando a la izquierda No está pegando a la izquierda No está pegando a la izquierda Lo que ocurrió Arriba ahí, arriba a la NW300 Hay uno en la colina Prepará el sniper Vayan corriendo Está ahí, lo viste Lo viste pueden si lo viste ¿Quédense? ¿Quédense? Buena, Quédense, bueno. El otro no murió. Ya sé, pero... Volví al árbol, volví al árbol. Tienen tiempo, tienen tiempo. No te muestra Quédense, paralo y después siguen. ¿Sí? Murió, murió, murió Capón. Bárbaro. No lo levantaron. El otro team mató al compañero. Listo, cúrense, bufféense y sigan por ahí. Esa colina donde estaba el vago es genial y está dentro del círculo. No hay nadie atrás, sino allá estarían muertos. Buffeen. 30. Y si hubiera alguien atrás de ustedes estarían muertos. Llegan 20 segundos y no se movieron, no llegan. O sea... ¿Algún campero, hijo de puta, boludo, en las casas? Usen esa colina. 20 segundos. Vamos. Dale. Estos ya están adentro. Vete, vete, vete acá. Vamos a quedarnos al límite. Boludo, ¿cómo te vas a quedar ahí? ¿Meteste un poco más contra la colina? ¿Qué pasó? Pero acá, boludo. No te van a ser tan nerviosos. Pero agarrá info, boludo. Levantá un poquito más y fijate si tenés alguien arriba. No me los dos, boludo. No me los dos, boludo. Ahora sí me vienen atrás, porque si había alguien, va a salir en este momento de atrás de ustedes. Ahí escuchaste la granada. Granada? Me van a haber visto a mí. De atrás, de atrás de ustedes, de atrás de ustedes. Ahí lo viste. ¿Quién sí? ¿Lo estás viendo? 330, 345. Hijo de puta. Llegaría alguien arriba, te dije, boludo. Teníamos que ir rodeando el círculo azul, los boludos. Para la izquierda, no para la derecha. Pue la última coche en mi barbie, eh... Mañana tengo que trabajar. Para que volver a trabajar, tampoco. Gracias. ¿Se cargaron todos? ¿Se cargaron todos? Me parece que me cayó. ¿Por qué no cargaron el mío todavía? Así que, mirate. ¿Palmó? Está clavado, sí. A ver si me puedo... No salgan todavía. Así que en el test server metieron lo de... Creo que sí. Creo. Lo de primera persona genial. Creo, eh. Que eso es chamuyo, no sé. Me dijeron. ¿Qué es la Lidia Recalchada? ¿Qué es la Lidia Recalchada? ¿Qué es la Lidia Recalchada? Te iré morando en Yorgo por el verde. El Spartan me cae cerca. Eh, estoy adentro. Bueno capo, caímos cerca. ¿Marcaron algo? Bárbaro. Ahí voy. Va echando tranquilo. Está cayendo, creo que dos se jugan con nosotros el container. Hay gente al lado mío aquí en sí. Sí, ya. Esos dos creo que me ganaron el container. Yo voy a buscar el galpón. Estoy solo en los 3 galpones, ¿yo? Es un poco acá. ¿Encontraste algo, Kenzie? No. ¡Qué malo! Siempre que me meto esta mierda no encuentro nada. SK-12. Botuja. Del Bristol. ¿No haré piso? No. Me dio una piso de bloque. Que elizierton. ¿Es una piso de bloque? No, 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 ya sé. Aquí está una piso de bloque. Sigue una piso de lanco. Vamos dale, vamos dale. Vos por acá Spartan, yo por el otro lado. Está sin armas ese pibe. ¿Lo mataron? Si. Ya looteí ahí. Estoy mirando si no hay en el otro. No, lo vi de Spartan. Acá había cojeta. Si, eran los dos que decanté. Hay uno en el container, atrás tuyo. Lo estoy viendo en el container de arriba. Si, si lo vi pero se me fue ahí está. Yo no tengo con que disparar del dejo. Casi lo veo tirado. Cuatro tirote. Quieren que vayamos para el alpón de acá del fondo, para N. Montarlo. Quieren ir para el container. Container. No. ¿Qué hace? Bueno. Un casco. O el container te busco. Yo te busco. Hay dos mochiles. Tengo copetas, si alguno quiere. Yo tengo. Ay, mira cuánto hay aquí arriba. Si, lo veo. Del galpón, del galpón. ¿Tenés mira espartamon para sputear? No tengo. ¿Qué tenés, Hensi? Yo tengo un SK-12. Si, mira por no. ¿Dónde está el model espartamon? Ahí voy por la 4-3. Están acá de tiro el galpón. Acá hay otro mini-catarse. Ahí lo voy a buscar. Déjame un 30 bala aunque sea. No sé si no te las saqué a las balas. Es la única que hay. Ahí los veo, eh. Están en 345, atrás del container este. Del container, no, perdón. Del galpón. Arriba las gilas están. ¿Lo ven? No. Ah, ¿arriba de los pilares o...? Si, ahí bajó. Ahí bajó. Bajo la derecha. ¿Qué debe haber luchado? Abajo el piso yo, eh. Ahí lo veo. Está en el container allá del otro lado. ¿Disparamos? No. No lo puedo por ahí, no. No lo puedo, no. Oh, la la concha de tu madre. Tenemos que ir a buscarlo. Vamos. Deberíamos de. Ahí está arriba el container. ¿Me vio? Bajo. Bajo a la izquierda. Se tiró. Está bien, está tirando. Cacónido. Hay otro más, eh. Tiro uno arriba. 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 Está en la cabecita, eh. ¿Mate a otro? Bueno. Bueno. Escuché más gente. Tengo que curar, tengo... ¡Mirad en mi vida! Tengo un kit para darle. Tengo, tengo, tengo. ¿Alguien tiene un arma peola por ahí? Yo tengo M4 y M14, necesito una mira. Tengo una arma. Yo necesito un arma aún. Ah, vení bola, te doy por lo menos la M14 si querés. ¿Tenés mira acá po'? Está puesta, por dos. Dame 30 balas, aunque sea 10 balas. Dame la vez por la concha de tu madre. ¿Eh? ¿A la mira? Todo. No. Puta madre. Atrás nuestro escucho gente. Por donde está verde. Atrás de verde por ahí. No hay un chaleco boludo. No hay un chaleco boludo. No hay un chaleco boludo. No, yo tampoco. Esos pasos son... Oh, nos tenemos que mover ya boludo. Ya. Hola Ulises, ¿cómo andas? Ya nos tenemos que mover. Ya. Vamos. No hay nadie acá atrás. Vamos, aquí hubo un auto. Ya. Para el otro lado siempre sabe haber auto. Vamos por allá. Para E. No, no hay nadie hecho. Para, para. Mira un auto. Viene, viene. Si. Ahí lo conoces. Capaz que viene por el puente. Le damos masa. Si. Mira para acá. Dale. ¿Listo? Ahora. La bestia. Empezamos. Viene. Mira por ocho. Mira por ocho. ¿Dónde cayó el cuerpo allá? No sé. Este flaco se detiré y murió, boludo. Si, tiene una bala verde. Bueno. Vamos. Vamos. Terrible culidad le pegamos acá a vos. Pero que problema con subir que tenés, eh? La cajita de la logra. Se apriota el F y no sube. Le ha roto el teclado, boludo. Qué tipo de cara de irvergue. La concha del mon. Nadie tiene como tire. Jooo, boludo. Apuntá por el camino. Se ve por el camino. Se ve por el camino. Se ve por ahí. Motó, motó, motó. Motó, motó. Los tres. ¡Prenad! ¿Quién se bajó? Yo. ¿Quién se vio más fanático, eh? Esa. Al bloqueo, eh. Ojo, esta mierda se tumba en la nada. Casa adelante, casa adelante. Este. Me va a pasar por Pochín. Mala izquierda. Mala izquierda. Mala izquierda. Mala izquierda. Más, más, más. Por ahí. ¡Ojo! Mala izquierda. ¿Nos curamos? Sí, que voy a pasar. Es el tema que no nos pongan dos tiros cuando bajemos. Vamos a curarlo. La moto, la moto. ¡Para! ¿Quieres? ¿Sigamos pata? No, para mí no Acerca un poquito y después vamos pata Vamos a ver Vas a estar bastante inseguros Un grupo nos tumba a dos Marcame una casa en algo Yo te marqué como cerca de las casas Acá ya podemos caminar No, no, metete, metete Más a la izquierda, perdón Más a la izquierda Acá, vamos acá Si que vi la mod El punto verde son unas casas Para ir de acá ¿Viría acá o no? No Bueno, marcame a donde vamos El punto verde Las casas de frente son, más adentro ¿Hay ship ahí? Un quemado ¿Cuándo abre una puerta? No No, me apareció Ojo, ¿Subís solo o qué? No, no, si acá siempre hay puerta Esa puerta está abierta Pero no sé, está rota ¿Esta está cerrado? Está Esa, esa acá me enfrente ¿La ves? A la derecha Ya Ahí parece que hay una puerta abierta ¿Vos decías la de la casita? Sí, pero creo que está rota Acá dice, acá dice Si a alguno quiere amo le doy ¿Alguno? No 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 Se lo voy a agarrar y yo no me lo haré No No, no No, no No, 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 no, no No Sentíte libre Yo necesito balas verdes, 1,250 nada más Tengo 8 Bueno, vengan acá, vengan acá, vengan acá Te ganan acá, tirame unos 20 o 15 Voy a tirar todas las balas verdes y dame la de acá No, es que tengo acá No, no, no Ahí vienen Ninguno ¿Mate uno? Se bajaron Mate otro Sí, ahí lo tiré yo Ah, perdón, se murió ¿Se murió en todos? ¿Cómo volviste? ¿Seguro? Y por lo menos me apareció la muerte, boludo ¿De cuántos? A mí me apareció la muerte del que tumbé Está atrás del árbol Y a otro ¿Qué otro más? ¿What? ¡Cali ahí! Sí Metete y curate ¿Dónde está? La frente, pero está la neblina, no lo veo El árbol no Está atrás, está al lado del auto Por ahí Está en el auto Listo, lo maté Madre tía Ese es el primero que matamos El otro ahí El otro al lado del auto, ¿no? Ajá Balas de acá, perdón No, no, ya estoy, ya estoy Gluteenme balas verdes ¿Alguien trae M4 por ahí? Yo Tirado Que no uses No, no, no ¿El chaboncito ese no tenía? Tengo dos, mira por cuatro, si alguno quiere No, necesito un arma Un M4 Necesito, mira por dos ¿Ahí? ¿Por ahí? No, no, dos por cuatro Puto, a ver en el 2014, no Che, y nadie Nadie iba a las verdes, boludo Tú iba hasta la verde Ah, este tenía M4 Dos M4 Dale, boludo, hasta el luteo ¿Tienes el luteo? Estoy yo Fijate, hay un montón de dons Boludo, nadie Yo no tengo un solo botiquismo Ningún cuerpo tiene botiquismo Yo no me veo Menos Vení, vení, te puedo dar Yo le luteé uno al flaco ese ¿Viste lo importante que es meter el auto a ese, boludo ahí? Puede lutear la casa, ¿verdad? Si hubiera gente no hubiera acabado de tirar así que no hay nadie Si Estoy bien tranquilo Ni me moría ¿Qué? ¿Si mira por cuatro crees? Tengo La otra Hay mira por cuatro tirada por todos lados Tengo una mira por dos Tiene dos y una olorada ¿Cuántas balas tenés, Kenzie, de verde? Tengo ochenta, pero uso las dos armas de la misma bala Tengo ciento y seis balas de acá, si alguien quiere un poquito Le puedo dar unas cuarenta o cincuenta Ya tengo mesona porque tengo las dos armas que también tengo Sí, tengo igual Che, boludo, ni un motiquín ¿Vos también te has pelado, verde? Vos estoy gimnado, eh Te tiro uno, boludo Yo ya tengo, me quedan tres Estamos uno ¿Cómo estamos? Ah, estamos afuera ¿Quieres que vayamos yendo al medio? Deberíamos Ya, vamos No lo sé Es como la por ocho en la mini 14, pero me parece que es mucho la por ocho, che Ayúdame por el bote Recién me monté gracias a la x8 Para, para, para Que hijo de puta que me parió No los veo así que vamos a ver aquí No me estoy disparando Si, no saben Están atrás Ya, la derecha Ahora ya que va Está looteado, está looteado. Ya está. Pero acá no vamos a quedar. Ojo los techos. Ojo la casa de enfrente, perdón. ¿Ya cerramos de vuelta? Si. No. O si. Pero no hice pensé. No, cerró de vuelta. Estamos volviendo. Corre. Mueve el orto. Vamos. Vamos a ampliar con mira approach. Muy raro, que no haya gente acá. Ojo. ¿Crees que nos movemos ya al punto amarillo? Si. Si, si. Bueno. No sé dónde está, pero vamos. Vamos porque acá no me convence. Cuestión de tiempo se escucha. Vamos, vamos, vamos. Tiro de atrás. No, yo diré que nos quedemos en las colinas. No, no, no. Esas casas matamos regalados, boludo. Soy yo, boludo. Soy yo, sí, sí. Sí. No, no, no. 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 Acá, acá. Piedra para taparnos de la casa. Para mirar la colina. Mira que no sabemos ni qué. No sabemos nada. No, no, no. Queda mucha... Queda mucha gente luego con ese tipo de mal chico. Y es niebla, capo. Vienen bien, eh. Vienen bien arrastrando. Vienen adentro ya. Yo intento mirar la colina, te juro que no es buena mierda, boludo. Estamos justisimos, boludo. Van a venir... Van a venir de 300. No, no está muy bien. Sí, 300. Ajá. No se escucha nada. Disparo. Los de las casas no van a salir por este lado nunca. Son las de las colinas los que vienen. Unos el que ya no es cierto. Provemos que todavía no cierra. Ya. Ya... Ya. 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 Ya, ya. Si Ahí lo veo, están corriendo al lado del Campo Sur ¿Al lado del Campo Sur? ¿Qué coordenada capo? Ahí en 165, por ahí Ah, del otro lado No voy a ganar Uh, un anelino todavía Vamos a hacer una chota ahora Si llega a cerrar la casa, nos vamos corriendo a la casa, bol O no, como ustedes quieran El tema es que después para salir de la casa, bol, no se ve nada Yo prefiero que vamos afuera Cuidado, viene cerrando No Bueno, una vez que cierre, vamos a ver que atrás nuestro no hay nadie Exactamente Bien adelante la anuncia Bien adelante la anuncia Para mi hay que cambiar entre la subida esta y el gas azul O sea, más o menos en 300 Queda una zona Más o menos en 1 G Instagram Y El 30 segundos Ya estamos Tiro de la casa de enfrente Si los veo corriendo Dejalo, dejalo, dejalo Que no sepa meterme acá Se lleva una piedra Estoy escuchando acá Tiro de 255 Vamos a rodear, vamos a rodear por arriba Vamos a rodear por arriba Estamos en el medio de la nada La perra de Spartan, no te apure 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 Los veo eh Los veo los dos Uno, atrás de la roca Le podes dar con el silenciador En ese está En ese Hay otro más Hay otro más Así que siguen ha echado Más a 150 está el otro ¿Viene por acá? ¿Viene por acá? No, está mirando a otro Tranquilo, tranquilo, tranquilo En la roca Y en el pastito Y... Partí de visitar otro Así que... Ahí va caminando Veamos La roca está muy quieto Dale Creo que se tiró el piso al lado este, pero no lo vimos Ah, sí, te he tirado Ahí está, ahí lo veo, viene por acá tirado El que yo tiro está agachado en la roca Ahí se paró, podríamos darle, está quieto Digan algo, porque yo me tengo que... Le damos A la izquierda mía, a la izquierda mía A la izquierda, ahí verde Muy muerto, pueden para mí, pueden para ustedes Para verdad, debo curar Chazando donde está el múgulo, está muy regalado acá arriba Creo que le pego uno Tendremos que avanzar, eh Al lado, al lado, al lado, bien, bien, papá Había tirado uno, así que tiene que haber uno por acá tirado Sí, murió No, tiré otro más allá Cinco con vida, boludo Te voy a dar la cara de la cara de la cara de la cara de la cara, chazando, estoy aquí a la cara de la cara de la cara, que no sepan Están ahí, están ahí, sí, ahí los veo, están los cuatro boludos, tres, hay otro más al lado, me está disparando bien, así que sin bala, queda uno más, no está aquí, está arriba, la bestia capo, la bestia, la bestia, la bestia, yo, mirá, si vos ves el chat, acá vos ves el chat, voy a poner, Kenzie la gana, de una capo, un capo Kenzie, capos, la jeta con mini 14, la bestia, con esto me despido para todos, el amigo Kenzie, crack, crack, capo, sale capo, igual estuvo buena, cuánto mataron ustedes, maté siete boludo, tres, 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 una banda matamos, matamos casi una guasa, no pasa mucho, que bien que jugamos la tienda, no me puedo quedar, porque mañana tengo que trabajar, vuelvo a trabajar, así que lamentablemente, me toca cortar.